Tuya, mía, fumo todo el día Puta, coño, quiero otra chica Hola, bebé, mi amor te quiero Bueno, bueno, quiero tu dinero Hola, get there, I'ma get hot Put your face cap, ice bar, I'ma get there I'ma buy all the store just cause I can't Ice kid, I'm a rich bar Your bitch is my new gang bar Racks and racks, I'm a meme now Bitches want my dick now Glasses, Versace, Kelvin, I'ma I'ma get that pussy poppin' I'ma smoke up all that weed, she got me good Yeah, she got me good Tuya, mía, fumo todo el día Puta, coño, quiero otra chica Hola, bebé, mi amor te quiero Bueno